Lucho Mendoza Mira que está bueno ya Río grande, río caudaloso Río grande, río caudaloso Llévame, llévame entre tus corrientes A los brazos, a los brazos de mi amada Ya no, ya no, pon las limeñitas Ya no, ya no, pon las limeñitas Porque son, porque son muy traicioneras Traicioneras, prisioneras, vanidosas Ahora, vamos a Querobamba a gozar Colca, con pueblos de Ayacucho Chauco, Chilcayo Belén Morcoya, Huacaña, Zora, Larcai Mejor sería con mis paisanitas Mejor sería con mis paisanitas Porque son, porque son muy cariñosas Cariñosas, amorosas de corazón Calado, chimpay, cebolla huertas chal Guaclado, chimpay, cebolla huertas chal Ima, el que guantad, apurrico canqui Al que hay que guantad, rico yaña canqui Aji que hay que guantad, rico yaña canqui Ay que hay que guantad, rico yaña canqui curveball, rica caimán Ayer, sebolla huertas chal Ima, el que guantad, apurrico canqui Ay, que hay que guantar rico y aña canque No haces oce, apó rico, caimán No haces oce, rico y aña caimán Caigua, tonta, naranja, huel, tai, huán Doran, no limón, achira, huel, tai, huán Pero mira que bonito baila La señora Teodora Juanita XP Persiquispe Víctor Taite Por los pueblos de Cronca Quilla San José Huancati Cancayo Canaria Guaya Cómo se luce, cómo se luce, cómo se luce Huepa, huepa, huepa Así, así Bainando, gozando Conmigo Muchas gracias gente linda del peru entero Goz, goz, gozoo Gracias por ver el video.